La freidora La pregunta es que se puede aquí ya con la freidora que vendes La ponemos en domicilio y pago contra reembolso No, digo que se puede aquí ya con la freidora Es que de verdad, oye, soy yo tonta, no te entiendo No, no pasa nada, me refiero que son las típicas freidoras que hay en domicilio y las cocinas No, no, son para profesionales, lo que tenemos nosotros es profesionales Vale, vale A ver, la más pequeña es de cuatro litros, que sí, que por lo mejor te la puedes encontrar en una tienda Ya está, te estás embalando, te estás embalando Te has metido con la de cuatro litros, sí, cuatro Me refiero a que se puede aquí ya con los cuatro litros Es que te has embalado y no Vale, a partir de cuatro litros yo tengo lo que tú quieras Tanto eléctricas y después a gas Las clases más pequeñas son de seis litros Sería... De una o dos cubetas ahí para arriba, lo que tú quieras Venga, pero una consulta, te lo digo porque soy un poco, para esto no soy un poquito de torpe A ver, tranquilo Me refiero a que se da aquí tú ya con el aceite A ver, la freidora ya va preparada para trabajar Ya lleva, no sé si te refieres al aceite que lleva por dentro Correcto, correcto Lo que es el engranaje Eso lleva todo preparado con aceite, ya lleva todo listo No tienes que tocarla absolutamente nada Y de hecho eso no necesita ningún tipo de reparación Ni nada por el estilo Vale, pero yo aquí por supuesto con lo que es en sí, digamos, la freidora, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el qué? Me refiero a que se da aquí ya cuando vosotros, digamos, le dices que ya lo tenéis engrasado Con una creación independiente que pueda estar justificada, digamos, al calentamiento de esa freidora, ¿no? La verdad es que yo no te entiendo lo que me quieres preguntar ¿Da aquí tú con las alas de pollo? ¿Ya? Que si da aquí tú con las alas de pollo Ya puedes quitarlas, es decir, las metes y las pones a freír y ya se las sacas Correcto, pero me refiero que si da aquí tú Es que no sé lo que es quitu Entonces, es que es que es ya quitu No, es que te estoy metiendo unos viajes que es que te estoy dejando descolocar Está igual que los conejos ahora mismo con los ojos para atrás, ¿a que sí? Sí, sí, más o menos Sí, sí, no, es que pues te digo No te preocupes Es que es lo que es ya quitu A ver, tú echas la mercancía a freír La pones a freír el tiempo que sea necesario Correcto Lo vas controlando, vas mirando si necesitas quitarla o no Correcto Cuando veas que está frito o lo que sea Correcto Lo que tengas frito o lo tienes frito Lo quitas y punto Nada más Es embalándote No tienes el temporizador Es embalándote, cojo confianza Las hay con temporizador Para pollos, son siete minutos Estas no, estas tienes que ir controlando tú Estás embalando, cojo confianza ya y ya está Has cogido confianza ya, te crees que conozco a la freízona Y ya me... Eres muy profesional, ¿eh? Eres muy profesional porque he llamado a otros sitios Y me han dejado lo igual que los galgos cuando pasa la liebre Y no tienen tiempo para cogerla Igual Lo de ti es muy curioso, ¿eh? Porque mira que tienes palabras para todo Tienes un refrán para todo No, bueno, es que soy poeta ¿Quieres que te dedique una poesía? No te falta, gracias No, es que... Pero daquitú con el aceite, ¿no? ¿Qué es daquitú con el aceite? Explícame qué es eso Pues daquitú con el aceite Es daquitú fresquito, muy rico Que te estoy colocando un daquitú Te estoy llamando de cadena dial de Atrévete, cariño ¡Qué mujer, no! ¿Qué tal estás? No, me toques las narices Escucha, que te mandamos un beso muy grande Desde aquí, desde el programa ¿Dónde estás? ¿En qué parte de España? Nosotros vemos de Cambados, de Galicia ¡Ay, va, de Galicia! No me extraña con esa simpatía Sois tan simpáticas allí Con esos greglos que tenéis Bueno, pues nada, cariño El próximo día te vendo un daquitú, ¿vale? Tu llamada que te lo tengo preparado ¿Cómo te llamas, cariño? Me llamo Rebeca Somos dos en equipo Pues escucha, Rebeca Un besito muy grande Y la próxima canción te la dedicamos para ti, ¿vale? Muy bien, gracias Un besito, daquitú Chao, bonita Gracias por ser tan simpática Chao, chao Comanel Fuentes Amplete Dígame Buongia, cariño ¿Cómo estás? Se ha equivocado usted Vamos a ver Llamo desde Brasil Soy brasileño Se ha equivocado usted Estoy llamando a España Está llamando usted a España Pero es un taller de mecánica Vamos a ver una cosa Está José Sí, pero yo no soy con el que usted quiere hablar Vamos a ver una cosa Tú has estado en Salvador de Bahía Que estuviste Yo soy el bailarino Que trabaja en la Yid Codeca Que no, que no Que yo no me he salido de España Pero vamos a ver una cosa Yo he hablado contigo ayer Tú eres No, conmigo no se ha hablado ayer Pero si anoche estuvimos hablando Conmigo no Claro que me dijiste Que tenías papeles preparados y todo Que no, que no Que se ha equivocado usted Vuelve a llamar A un marquedín Que no, que no Que no, no Se ha equivocado Si te conozco la voz Que no, que no Pero vamos a ver Tú has estado en Salvador de Bahía Que yo no he salido de España Un rato No entiendo Sí Cariño Cariño Que cariño Ni que ha hecho cuarto Escucha una cosa Dile a José que se ponga Soy de Pablo Brasileiro Pero que José José está novio conmigo Tío No entiendo ¿Cómo que no entiende? ¿Tú quién eres? Pues un novio de José Ah, que estás de cachondeo Oye, soy Pablo, cariño El brasileiro que conoció a José ¿Qué tal está ella? No, que no me ha dicho nada A mí no hay que conociese ningún brasileño Pues ha estado conmigo aquí en Salvador de Bahía ¿En Salvador de dónde? Salvador de Bahía Oye, José ¿Tú cuándo has estado en Salvador de Bahía? ¿Eh? Anoche Anoche estoy hablando con él No te puedes imaginar Que nombre más maravilloso Que tienes a tu lado ¿Ah? ¿Sí? Es tan cariñoso Tan gustoso Tiene un culo Tan bonito Espera, espera, espera Espera, espera, espera Que tú estás de cachondeo, ¿verdad? Que no, que no Que escuche una cosa Escucha ¿Tú estás con José? Sí Es maravilloso, ¿verdad? Sí, espérate Que te lo paso Pásame un momento Pero Espera, espera Un momento Que es que no No le veo ahora mismo Escucha una cosa ¿Tú quieres amigo de él? Sí Un compañero de trabajo Pues es cariñoso Gustoso y maravilloso ¿Verdad? A ti te gusta la mandioca También, ¿verdad? Qué lindo Tienes una voz maravillosa Lo sabes No te puedes imaginar Cómo le gusta Que le rasque la espalda Es la mierda del pablo Y que si me gusta la mandioca Oye Escucha una cosa ¿Sí? José Pero que estás equivocado Que estás equivocado Cariño, escucha una cosa ¿Quién es este hombre Tan simpático que se ha puesto? Pues es todo Amiguete mío Pero escucha una cosa Pero parece un hombre Simpaticísimo Ah, pues sí Ay, cómo me gustaría Conocerle también Para verle Escucha una cosa Quiero que te prepares Que te voy a ir allí A poner algo especial Desde Brasil Para ti Venga, sí Aquí te espero ¿Sabes lo que te voy a llevar? ¿El qué? Algo que te va a encantar Cuando lo veas Ah, sí, ¿el qué? Te voy a poner una banderilla ¿Una banderilla? Escucha Oye, que tengo muchas páginas No tengo tiempo de estar Vale Escucha, pásame con tu amigo otra vez Dígame Cariño ¿Cómo cariño? Te estoy diciendo Que estás equivocado de teléfono Cariño, que... Te estoy diciendo Que estás equivocado de teléfono Y se ha acabado Pero que estamos desde Salvador de Bahía, mi vida Es que no me importa Desde donde llames De Salvador de Bahía O desde donde llames Este teléfono no es Pero ya, dile a José que se ponga Que aquí no hay ningún José Que es mi novio Con Manel Bueno, que el hotel Tiene un problema En la planta No sé qué Una señorita francesa Que hay allí, ¿verdad? Una señorita francesa Correcto Sí, dígame Nos dice que hay un problema De electricidad Y que no hay habitaciones disponibles Entonces, que nos van a cambiar De otro hotel Total, que acepto sin problema Y bueno, si tú me dices Que es igual Pues bueno, yo te creo Y tal, igual Nos vamos al otro hotel Que absolutamente estaba Al final de la calle Y desde lejos se veía Que el edificio entero Había un edificio Con un andamio muy grande Y yo ya iba con un poco La moscata de la oreja Digo, pero que no sea El hotel del andamio Porque entonces ya En resumidas cuentas, por favor Porque conozco perfectamente Cuál es la situación En resumidas cuentas El final de todo esto ¿Cuál es? Bueno, simplemente fue que Y bueno, yo me tuve que quedar En un hotel En el que yo no reservé Tuve que dormir en un sitio Donde yo no estaba Esperado a dormir Y bueno, que digamos Como cliente Yo acepté las condiciones Digamos, que me ofrecen Y confío un poco En el criterio del hotel Y bueno, pues Me quedé un poco insatisfecho Yo creo que usted Se está exagerando Yo creo que son ustedes A veces un poco Gente que come repollo Y le repite acentollo Y se lo explico por qué Yo creo que hay que adaptarse Estamos hablando De una ciudad como Barcelona Donde hay muchísimos Tipos de hoteles Y hay que adaptarse un poquito Para eso es usted joven Deben ustedes también De cambiar un poco su actitud Y tienen que ser ustedes Un poco más mochileros Desde que está internet De todas maneras Ustedes ya es que No hay quien les pare Es decir, están criticando Y poniendo malos informes En los portales de internet Que no van a ningún lado Entonces les pediría Entonces les pediría por favor Que se relajaran un poco Que viajar es un placer Que hay muchas veces Que los hoteles No están a la altura de ustedes Pero tampoco le ve a usted Como que sea usted Una persona adinerada Como para darle un servicio De cinco estrellas Vale, ¿y ahora qué quiere No, es que me hace mucha gracia Ustedes el comportamiento Que tienen Es que tienen ustedes Un comportamiento Que van ustedes De ricos por la vida No, disculpe Yo no soy una persona adinerada Ni porque si no hubiese cogido Un cinco estrellas Por supuesto Pues ya está Pues ya está No, 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 disculpe usted Yo he estado en hostales Mejor que ese hotel He trabajado en albergues Tiene usted poca pinta De haber viajado usted En muchos hoteles De saber verdaderamente Lo que es apreciar El servicio que les estamos dando A todos ustedes La inspección que estamos haciendo No, es que No, pero es que Mire usted Es que Yo no tengo por qué aguantar No, ni yo tampoco Ni yo tampoco Pero es que Es que yo no Mira, en ningún momento He faltado el respeto A nadie Y estoy muy contento Con lo que me ha dado Claro, porque les estamos haciendo Todo el servicio Que les estamos dando Demasiados caprichos Pero mire usted ¿Usted ha hecho la mili? ¿Usted ha hecho la mili? No, no la he hecho Pues qué pena Que no haya hecho la mili Porque si usted hubiera dormido En el campo En un saco de guerra Como muchos militares Están durmiendo en Irak Pero, bueno Pero, bueno Un momento Usted Me está llamando a mí ¿Para qué? ¿Para rebajarme? Si usted hubiera dormido En unas maniobras En el suelo En el agua Y como hacen los soldados De cuerpos especiales del Estado ¿Usted no estaría protestando Por un hotel Que estaba un poco mal de pintura Y porque tiene una bañera pequeña? Lo que pasa es que son ustedes Unos pijos Ahora usted me está llamando pijo Sí, usted es un pijo Disculpa Pero usted de verdad Usted es un pijo Usted es un pijo Que no tiene usted Ni un décalse muerto Pero usted es un pijo Ahora me vas a decir Que me llamas a la radio ¿No? ¿O qué? Es que le estoy llamando De Atrévete De Cadena Día Y te estoy colocando Una broma fresquita Muy rica Pero escucha Te voy a pasar Con la que me ha contado todo Hola ¿Quién eres? Soy yo la nuna Que hija de la gran... Eri, perdona Que estemos en horario infantil En Cadena Día Con todos los muertos Vamos, es que yo estoy diciendo Mirá Usted que me ha llamado a mí Para insultarme Porque yo estoy aquí conteniéndome De Submanuel Que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete De Cadena Día Que te estiga Ha estado una broma Con todo el cariño De parte de tu amiga Chari Bueno, un abrazo muy grande A los dos Un beso a Sevilla Vamos a ver Con esas reservas de hotel Ahí van los pijos Con Manel Fuentes Atrévete